Se oye a lo lejos el canto de los gallos, se miran las luces en las casas del pueblo, se mira Ryukunuchi, se miran también las estrellas y una hermosa luna. Es a las 5 de la mañana y a esta hora tenemos que caminar aproximadamente 10 minutos, desde la casa de Don Francisco hasta otro de sus terrenos donde tiene amarrado a sus toros. El día de hoy vamos a grabar cómo es el proceso de la siembra, entonces a esta hora se le echa de almorzar a los toros. Ellos empezarán a trabajar a las 9 de la mañana, pero desde las 5 de la mañana se les tiene que echar zacate para que almuercen y a las 9 de la mañana ya estén llenos y fuertes para trabajar durante todo el día. Don Francisco es una persona muy conocida aquí en el pueblo, un campesino ya de muchos años, persona que sabe trabajar muy bien con la yunta, con los toros. La gente del pueblo acostumbra tomarse un té o café y con una tortilla con sal antes de salir a trabajar, que es justamente lo que le vengo preguntando a Don Francisco, el cual me dice que sí, ya se comió una tortilla. No se comió, a ver si se caigas o dejárselo otra vez. No se comió los tinches, porque quieren que fuera de verdad. Para ver si lo que voy a hacer, le voy a dar tantito nomás y si no lo tomen. Voy a trabajar los tinches, en los días que lo van a comer. Sí. La jornada laboral de un campesino aquí en el pueblo inicia a las 4 o 5 de la mañana En el trabajo de la yunta pues se le tiene que venir a echar de comer a los toros temprano porque va a tardar a las 9 o a las 10 de la mañana ya se guncen para empezar a trabajar en el campo ya sea en la siembra o para sacar limpia Esos son los toros que van a trabajar más al rato y tienen que comer temprano Después de que coman tienen que tomar agua ¡Vamos! 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 El amarillo ese se llama clavel Pinto y clavel Pinto y clavel Miren Pinto y clavel Pinto Una mañanita fresca con bastante frio ¿Qué meses empiezan a sembrar? Pues aquí depende como caiga el agua Como aquí es pura temporal si sembramos o no sembramos de cajeta Sí Aquí es pura temporal y la primera agua de abril como hay veces cae el agua en fin de abril pues en ese tiempo ya estamos empezando a sembrar las primeras milpas y ya marro pues depende como vaya uno avanzando así poco a poco porque no se puede sembrar a tiempo todo porque hasta que caigan las primeras lluvias Ajá y ya así como va uno aguantando temprano porque ahí ves como los que no tienen ayuda pues a veces nos hablan y vamos a trabajar así Sí Con otros vecinos y ya de ahí pues regresamos otra vez a nuestro trabajo para seguir trabajando ¿Cuánto? Sí Sí Pues la siembra es de abril a mayo a junio hasta el 29 de junio Hasta 29 de junio Es el último siembra de maíz y ya frijol pues también se empieza todo este mes de junio y termina hasta un mes de junio un poco de julio hasta 5, 6, 7, 8 de agosto todavía los últimos días que se siembra esos hasta agosto porque aquí no hela ve Sí Aquí no hela y ya en los ríos allá no se puede sembrar así que ese tiempo porque empieza la helada y allí se hela todo Ahí ya no se puede No se puede ser Ya no se puede ser Sí Llega ¡Suscríbete! 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 ¿Y aquí se seca el agua o siempre hay agua? Siempre hay porque hay agua ahí y... pero la mejor que más para ahí, más para ahí ¡Ah! Pero ya en tiempos de ida, ya si corre, ¿no? Ajá, pero ahorita no... Él no empieza a correr acá porque corría cuando supía mucho, pero ahorita no... ¡Camil! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! al parecer los toros no tenían sed porque tomaron muy poca agua y el problema va a ser al rato y ahora lo que sigue es poncirlos para que ya empiecen a trabajar y 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 de esta manera se unzan los toros se le coloca el yugo encima en su lomo se amarra con una cinta que se llama corrunta como pudieron ver y enseguida se les pone el bozal se les quita la manía para que puedan caminar en seguida se le coloca el timón y la origera que corresponda y 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 empecé a ir por ahí por cortes de jitomate por ahí por Cuaucla, Morelos y ya de allí este pues ya cuando tenía 18 años y ya y y ayer regresé para acá y ya no, 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 ya no salí y me dediqué aquí al campo hasta hasta la fecha si hasta la fecha estamos aquí aquí nomás no, ya no hay salido es pesado porque pues pues aquí no hay terreno plano porque pues este todo está laderado no hay no hay terreno así que que estuviera parejo pues está terreno laderado desparejo y pues sí cuesta cuesta porque tenemos que estar deteniendo ladrados donde está este plano ahí si nomás va uno agarrando ladrado y este no cuesta mucho pero aquí sí porque está laderado pues detienen ladrados pues si detienen ladrados pues por lo mismo de que está está laderado y que es lo que cuesta más barbechar, sembrar, sacar limpia o cajón pues este barbechar porque cuando se pone duro la tierra pues este cuesta porque hay que agarrar fuerte el grado y si no pues no entierra pues si hay que machucarlo para que se entierre y y ya la pues ya la siembra pues ya pues también siembra porque como ahí se le mete una guarijera para sacar tierra y y pues si pues pone pesado también ladrado porque saca tierra y ya 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 la limpia pues ya no porque ya es solo solo ladrado y así ya cuesta menos si cuesta menos y ya la engajonada pues ya vuelve a costar igual como la siembra ah si ajá si ya engajonada ya con eso ya se queda y en resumen la vida de un campesino aquí en San Cristóbal a Moltepec empieza de 3 a 4 de la mañana ahorita es a medio día y de después de aquí viene la hora de la taqueada en donde se toman un rico vaso de refresco o agua un taco con sal y continúa sus labores hasta las 4 de la tarde por lo regular son 8 horas de trabajo y a las 4 de la tarde ya es la hora de salida que se unzan los toros cenan y ya cada quien para su casa cuantos maices se echan? 4 o 5 y frijoles? 1 o 2 si pasa si no pasa puro maíz y un cada paso es una mata no? ajá y no les duele sus pies? no pero donde hay piedras si verdad? ajá que no si esta se lastima el pie con tal y mucha piedra aquí esta suavecita la tierra hay terrenos que esta lleno de piedras lo filosa santa una lastima y ahorita temprano no se cansa el pie pero ya en la tarde ya queda una dolorida de los pies y despues de cuantos días nace la milpa? 8 días 8 días una tibia 9 días a los tados sonidos nunca fue usted? no 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 me estoy dedicando a puro campo nada mas no salí fuera y que está en el mar Gracias por ver el video 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 Vamos a estar subiendo Más videos parecidos al canal para que estén pendientes Cuídense mucho